Dejemos que fluya, solo suéltate y déjate llovar Quiero tenerte más, una noche más, si conmigo te vas Y si te activas, vivir es algo que no olvidarás Yo te daré una y otra vez, hasta que no puedas más De la mía personal, me encanta verte bailando así Te encanta portarte mal, y yo aquí loco detrás de ti De la mía personal, me encanta verte bailando así Te encanta portarte mal, y yo aquí sigo pegado de ti De la mía personal, pa' nosotros normal que donde entramos Ella me pasa el metal, siempre ando ready, ready Anoche le di, le di mínimo seis horas sin terminar Ella es mi demonia, se lo ponía en la boca como maestra de ceremonia Se engancha mi prenda, nada de circonia Pina perro, te embalsama como monia Más juguete que Toy Story, ella sabe bien que yo tengo mil choris No le mando ni un mensajito de I'm sorry Conmigo es Sanji Benji y sin mí en todo De la mía personal, me encanta verte bailando así Te encanta portarte mal, y yo aquí loco detrás de ti De la mía personal, me encanta verte bailando así Te encanta portarte mal, y yo aquí sigo pegado de ti Mía, mía personal, tú no sabes que es mía la bebé No lo cojas personal, seca el día conmigo y ella se fue Mía, mía personal, tú no sabes que es mía la bebé No lo cojas personal, seca el día conmigo y ella se fue Dice que montarse, se monta y se baja Pasándome la cuarenta, el de treinta le encaja Se activa, dice que esto la motiva Quiere que de aquí yo salga a darle fix A toda la noche, humo, humo se le concede Y quemamos una seta dentro del Mercedes No se ve por la nube, perro baja y sube Está en un viaje, yo ni lo detuve Cristales empañao, los cascos dañao Yo no salgo, sin los bolsillos preñao El party full etiao, ella está por su lao Tu perro le tiro y le caí, me tiene ña 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 O es mi baby Toda la noche deseándote Eh, y tú en la tuya pichándole De la mía personal Me encanta verte bailando así Me encanta portarte mal Y yo aquí loco detrás de ti De la mía personal Me encanta verte bailando así Te encanta portarte mal Y yo aquí sigo pegando a ti Ay, ay, seguimos enseñándoles el camino Ya no son remix baby Ahora son nuevas versiones New versiones de la mía personal Cocuyuelas El príncipe J.I. But it's baby Montana the producer The producer in it On top of the world John Bass Entertainment It's Rock Wild as it Oye, aquí tienen una nueva I keep knowing Ay, 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 ay Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Quéd de ti Mi 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 Gracias.